Todos los domingos de una a trece de la tarde, Radio Rumbos, seiscientos setenta AM, les invita a evojar Tiempo de Boleros Con Darío Montilla y Santiago González Un espacio para compartir toda la música que identifica a Latinoamérica en el mundo Tiempo de Boleros Por Radio Rumbos Seiscientos setenta AM Siete décadas Y grande Tiempo de Boleros Se complace en realizar un homenaje a uno de los más grandes y queridos cantantes que ha dado la isla del encanto Puerto Rico Pedro Juan Rodríguez de Gracia Conocido como Pellín Rodríguez Este gran artista tenía una calidad humana extraordinaria que sumado a su talento en el canto, su talante de comediante y su baile hicieron de este multifacético artista una figura admirada en la salsa y que difícilmente podrá ser reemplazada La alegría constante de Pellín y su naturalidad para hacer bromas le concedieron el apodo del cómico salsero Esto se reflejó por su paso como animador por el programa de televisión El Show de las 12, donde trabajó con Eddie Miró, conductor del programa, desde su fundación el 11 de enero de 1965 También tenía el apodo de Popeye por tener una mano más gruesa que la otra y el apodo del cantante del pueblo porque decían que su voz lo llevó a los grandes escenarios de América pero su sencillez lo llevó a ganarse el corazón de su gente Pellín Rodríguez Pellín Rodríguez proviene de una familia humilde Fue el sexto de 10 hijos y nació el 4 de diciembre de 1925 en el barrio Villa Palmera de Santurce Fueron sus padres Tomasita de Gracia y Zenón Rodríguez Su madre Tomasita dedicó una parte de su juventud a la actuación y al canto al igual que su hermana Alicia quien participó en programas radiales junto al pianista boricua Joaquín Burser Pellín Rodríguez pudo terminar sus estudios de primaria y en la escuela todos sus compañeros y maestros se dieron cuenta en obras de teatro en las que participaba que el niño cantaba bien y lo aupaba igual lo evidenció cantando en la iglesia de la zona es su hermana Alicia que incentiva y apoya a Pellín para que éste se iniciara en el arte del canto de esta manera lo convenció a participar en el emblemático programa de la televisión boricua llamado Tribuna del Arte pero ya en el estudio sucedió algo inesperado cuando Pellín de tan solo 13 años practicaba el número que había previsto para su participación Rafael Quiñones Vidal, el conductor del programa, lo descalificó sustentando que tenía una voz demasiado chillona Alicia convencida del talento del menor presentó a su hermano a algunos de los integrantes del conjunto moderno dirigido por Roberto Salgado un grupo organizado en el barrio obrero de Santulce quien los deslumbra a todos con su interpretación e inmediatamente le pidieron que se incorporara a la orquesta paradójicamente solo un par de semanas después sería invitado como el joven cantante del conjunto moderno al programa que poco antes lo había rechazado y por si fuera poco el conductor lo presentó como una voz fresca y nueva dentro de la isla a partir de esa experiencia la carrera del cantante estaría llena de grandes éxitos tras su breve paso por la banda con la que realizó su debut en el año 1942 Pellín Rodríguez participó en otras agrupaciones como los Dandies del 42 de Johnny Segui en la orquesta de Carmelo Díaz Soler con quien grabó su primera producción en la orquesta de Moncho Usera en la orquesta tropicana de Rafael Elvira junto a Gilberto Monroy en el cuarteto de Manuel Jiménez en la orquesta de Noro Morales donde además de cantar tocaba la tumbadora en la orquesta de Javier Cugat trabajó en el Palladium con José Curbelo y con Tito Puentes en la orquesta de Alfredito y en la orquesta Nuevo Ritmo de Cuba con algunas otras agrupaciones participó cantando y haciendo coro tocando güiro y maracas es aquí donde entra el tema de los créditos no se puede saber con exactitud en esa etapa cuántos temas fueron grabados participando en ellos Pellín Rodríguez las casas grabadoras solo daban crédito a los mutables y en ese tiempo Pellín no lo era también participó con Ray Barreto Machito y Francisco Ángel Bastard Caco entre otros el número bien grande tuyo ese bolero amor por ti Pellín Rodríguez gracias 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 nunca nunca vida mía piensas eso gracias que mi amor por ti de pronto ha terminado se podrá acabar el mundo y más lo nuestro seguirá su rumbo ya trazado gracias yo no quiero verte más la cara triste y al mirar tu rostro frío me da pena es tan cierto que mi amor te pertenece que negarlo que negarlo sería una condena como te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor si miras a mis ojos en ellos tú verás amor por ti amor por ti amor por ti yo no quiero verte más como te atreves a decir amor amor por ti amor por ti amor amor por ti amor por ti amor por ti amor por ti desde cumplir los 20 años Pellín viaja a Nueva York y en realidad no le fue mal en esa incursión se integró a la orquesta de Noro Morales como vocalista y maraquero y por si fuera poco también fue corista en los temas que no cantaba él Mientras seguía abriéndose paso en el norte, conoció a quien sería su esposa, Elba López Pérez Con quien procreó a sus tres hijos, Pedro, Michelle y Tommy En Chicago, ciudad en la que residió durante un tiempo, logró compartir con el pianista cubano René Hernández Un disco titulado El Corazón de Cuba, era el año 1959 La gloria de Pellín se acercaba lentamente y con seguridad Pellín decidió retornar a Puerto Rico En Estados Unidos no estaba lo que él quería y la nostalgia le picó duro y hondo Así que con su esposa y sus muchachos retornó a San Juan Comenzaba el año 1960 No le faltó trabajo porque Noro Morales también estaba en la capital boricua y lo llamó a trabajar Y así estuvo un año hasta que supo que el combo de Rafael Cortijo se desintegraba La prisión de Ismael Rivera aparentemente causó la disolución de uno de los grupos más extraordinarios de la música de Puerto Rico de toda su historia Uno de los momentos más importantes en la carrera musical de Pellín Rodríguez Llega cuando se conformó el Gran Combo de Puerto Rico Dirigido por el maestro Rafael Itiér Pellín se vinculó a este nuevo proyecto musical Producto de la ruptura del combo de Rafael Cortijo En el año 1962 Cuando algunos de los integrantes de Cortijo Entre ellos Rafael Itiér Edi Pérez, Martín Quiñones, Miguel Cruz y Roberto Roena Se unieron para crear una de las instituciones más importantes en la música de Puerto Rico Latinoamericana y el mundo Desde la década de los 60 del siglo pasado Los mulatos del sabor o la universidad de la salsa como también se le conoce Es importante resaltar que es el cubano Rafael Álvarez Guedes Con su sello Gema El que le pide a Rafael Itiér Armar un grupo para acompañar en grabaciones a Joséito Mateo Legendario merenguero Se acoplaron para ese disco Meneame los mangos El primer disco en la historia del Gran Combo Con nombre puesto por el dueño del sello La circunstancia de esa primera grabación dio paso a la idea firme De darle estructura a la banda y buscar otras voces Peggy Rodríguez sustituye a Joséito Mateo Y permaneció con los muchachos de Rafael Itiér por 10 años En los que grabó 21 álbumes En compañía del también cantante de Santurce Andy Montañez Este maravilloso dúo registró un gran número de éxitos Con los muchachos de Rafael Itiér entre los que se cuentan A Cángana A Chilipú Bomba Parrosa Y José Don Goyo Dos compras Y un olé El caballo pelotero El jala jala El swing Esos ojitos negros Falsaria Gran combos Vendrían sucesivas grabaciones Giras y presentaciones Hasta que en 1968 Se publica el álbum Tangos En el que se encuentran los temas De que presumes En un beso la vida Milonga sentimental Milonga del 900 Así como volvió una noche Y por una cabeza Que permitieron admirar la comunicación De tango y salsa Además de las excelentes interpretaciones De Pellín Y Andri En realidad Ya Pellín Se había revelado Como un buen bolerista Al año siguiente Fue Falsaria Tema cuyo título Es realmente Doble inconsistencia Y que en realidad Pertenece A Manuel Corona El cubano actor Favorito De la extraordinaria María Teresa Vera Falsaria 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 se convirtió En otra joya discográfica Del combo De Itier Oye Me hicieres Vete y dile al bongón Que le diga a Martín Que me preste el tambor Para formar un grupo Cantarán Cantarán Pelín Y Andri Dile a Edi Que responda Lo que ayer pronóstico Se está perdiendo El mundo entero Sin querer Aquella cosa tan bonita Se perdió Con la gran afición Me duele el corazón Y ahora con razón Puro aguanto Soy el gran combo Del gran combo Te vacila Con el guaguampón Que te dedica El gran combo Pero si no se acaba La guerra Mamita ¿Dónde me pongo? Soy el guaguampón Del gran combo El guaguampón Del gran combo El guaguampón Del gran combo Soy el guaguampón Del gran combo Ayúdamos los corazones Al son del ritmo del hongo Soy el guaguampón Del gran combo Soy el guaguampón Del gran combo El guaguampón Del gran combo Esto no es bomba ni plena Si lo vas a ir a mi loco Esto es guaguacó de la congur Esto no es bomba ni plena Si lo vacila a mi loco Esto es guaguacó de la congur Y esto es guaguacó de la congur Y esto es guaguacó de la congur Duramos los corazones Alto del ritmo del congur Esto es guaguacó de la congur Ay, es guaguaco del rango. ¡Suscríbete al canal! 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 Roberto Rueda. De mi cantar, cantan las aves en la enramada, murmura el río una oración, y en la ventana de mi adorada, se oyen las notas de mi canción. Ven acá, mi barita hermosa, que yo voy caminito a la ciudad, y me quiera besar una vez más, en los labios de funde amor y rosa. La, la, lola, y lo, le, lola, la, le, lola, y le, lola. Mi jibarita de teslosana, de negros ojos y gracias mil, está esperándome en la ventana, y sonriéndome dice así. Dios te bendiga, mi dulce amado, te doy ansiosa, mi bendición, y en este sueño, sueño dorado, llevas contigo mi corazón. Lle, lola, oh, borinca en fella, que bonito se ve de una cruja, y que lindo se ve tu vacina, y un cielo bordado con estrellas. La, le, lola, y lo, le, lola. La, le, lola, y le, lola. No hay otra tierra como mi tierra De ricas mieles y buen café Por eso siempre mi vida entera En vivo y hoy yo viviré Lelola, yo voy a ir bien bella Que bonito se ve tras que tal Que bonito se ve de madrugan Que lo bordamos con estrellas La, la, lola, y lo, lelola La, lelola, y lelola La, 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 la El viento me da, me lleva el sombrero, me alborota el pelo Y me hace pensar, que tú para mí, eres un consuelo Eso es lo que quiero, y no sufrir más Es que cada vez que voy al malocón, me sorprende un pecado para acordarme de ti Es que yo sin ti no puedo vivir, hace falta tu calor a la hora de dormir El viento me da, me lleva el sombrero, me alborota el pelo Y me hace pensar, que tú para mí, eres un consuelo Eso es lo que quiero, y no sufrir más Y es que cada vez que voy al malocón, me sorprende un pentarrón para acordarme de ti Es que yo sin ti no puedo vivir, me hace falta tu calor a la hora de dormir Viento, tómpame el sombrero, tráeme más recuerdos Cuando la brisa de invierno se cuela, por mi ventanita me lleve el sombrero Viento, tómpame el sombrero, tráeme más recuerdos Temporal, temporal, allá viene el temporal Viento, tómpame el sombrero, tráeme más recuerdos Agüemayo que va a caer, oye, no me alborote el pelo Viento, tómpame el sombrero, tráeme más recuerdos Recordaré vivir cuando se ha dado, recordaré vivir un reto pasado Viento, tómpame el sombrero, tráeme más recuerdos 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 Viento, túmbame el sombrero, tráeme más recuerdos Viento, viento, de sotavento, tráeme más recuerdos Para sentirme feliz, para sentirme contento, tráeme más recuerdos Tú sabes que yo siempre te espero, viento, tráeme más recuerdos Cada vez que voy al malecón, tráeme más recuerdos Siempre me sorprende, me sorprende un mentarrón, tráeme más recuerdos Viento, 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 viento madero, tráeme más recuerdos Cada vez que yo te espero, viento, tráeme más recuerdos Sopla viento de huracán, tráeme más recuerdos Para que mi pelo tú puedas revolcar, tráeme más recuerdos Viento, 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 viento de sotavento, tráeme más recuerdos Para sentirme feliz, para sentirme contento, tráeme más recuerdos Tú sabes que yo siempre te espero, viento, tráeme más recuerdos Viento, 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 tráeme más recuerdos Gracias para todos Viento Qué feliz me siento Viento Y en este momento Viento Estamos contentos Viento Mira para acá Viento Qué feliz me siento Viento Me relevan esto Viento Y en un monumento Viento Y con este combo Viento 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 Ajá Viste Ahí está Viste ahí Viste El chinito que le jaló frito, bien frito, de Puerto Rico Dime qué bonito tiene, el chinito no solito, cuando me hace una guiñera yo me tengo que ponerlo A ver Yo me canta le confío, porque yo te quiero mucho, platé toda mi vida chil, porque te quede conmigo Cuando vengan si yo me vio a un palacio, ayúdala a La Leina, porque tú me tienes los co trailers, mándona hold un tanto virg Northern ¡Suscríbete al canal! 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 En tus ojos y el cielo, la luna y el mar. Que me importa que en la vida todo tenga su comienzo. Que me importa que todo comienzo tenga su final. Y mi alma será toda tuya por toda la vida. Que me importa que todo se acabe si me quedas tú. Oh, 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 oh.